Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar Bienvenidos Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones Debido al anuncio del presidente de la república Iván Duque de cancelar los eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus en Colombia El festival Vallenato en su versión número 53 fue aplazado y se desconoce la fecha para su realización Esa es una medida que hoy la estamos acatando del gobierno nacional donde ha declarado la emergencia sanitaria y donde de igual manera también suspende todos los eventos públicos masivos Y hombre nosotros hoy siendo responsables con la ciudad de la mano del presidente de la fundación nosotros nos acatamos hoy a las órdenes del gobierno nacional En coordinación con el señor alcalde de la ciudad de Vallenato Vamos a aplazar el festival una directriz del gobierno nacional Estamos ya contemplando cómo va a desarrollarse las medidas preventivas con ocasión al coronavirus Estamos pues a la espera que el gobierno nos dé otras directrices Ya estamos socializando todas las circunstancias que se han presentado en el país Y pues se había previsto que cualquier modificación se le dijera con anticipación No, ya el festival se ha aplazado en tres ocasiones diferentes Yo creo que la fundación tiene la experiencia y la tranquilidad y la seguridad de buscar una nueva fecha para la realización del festival con toda normalidad Consideramos que no va a haber un impacto fuerte para la ciudad con las medidas con suficiente tiempo Ya que las aerolinas, hoteles y demás conservan la reserva y que no va a haber ninguna afectación para el buen desarrollo de una nueva fecha Esta decisión fue tomado luego que el jefe de estado anunciara la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional Hasta el 30 de mayo con el fin de contener la pandemia del coronavirus COVID-19 En virtud de la figura que tiene la ley colombiana vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria Y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas Es la declaratoria de una emergencia sanitaria En tal sentido el mandatario dio a conocer las medidas rigurosas que incluye la declaración de emergencia sanitaria en Colombia Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas A partir de este momento, a partir del día de hoy, esos eventos, a partir de, digamos, como lo decíamos con el ministro A partir de las 3 de la tarde del día de hoy Todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados Y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida En segundo lugar, nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia También a partir del día de hoy Hay una circunstancia especial que tenemos de una embarcación que tiene punto de salida y punto de llegada la ciudad de Cartagena Y se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación Eso implica que podamos tomar las medidas de valoración en materia de salud Y en función de ellas, manejar el operativo de desembarco de esas personas Pero reitero, se va a manejar un protocolo riguroso Donde hasta no tener absoluta claridad de la situación en salud Se mantendrá el barco en fondeo sin desembarco de pasajeros Pero para las demás líneas de cruceros queda suspendido el servicio de desembarco en Colombia También a partir de la fecha En tercera medida Nosotros estamos dándole unos lineamientos a los hoteles Para aquellas personas que son extranjeros que han llegado al país en los últimos días Y conforme a la decisión que tomamos ayer Para que los aislamientos preventivos se puedan adelantar Siguiendo pautas rigurosas en materia de salud También hemos dado información para el manejo de esta situación En el caso de grupos étnicos Donde nosotros hemos asumido Que los distintos resguardos indígenas del país Podrán aplicar sus normas propias Pero teniendo como principio el aislamiento preventivo La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado 589-4276 8 hombres que integran las fuerzas especiales del INPEED Son los encargados de custodiar a Luis Alfredo Garavitos alias La Bestia Violador de niños y asesino en serie Quien permanece privado de la libertad tras haber confesado el crimen de 172 menores de edad Y se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de mayor nivel en Valledupar Los uniformados llegaron procedente de Bogotá Y la misión es controlar los motines y evitar los secuestros de visitantes De este preso considerado de alta peligrosidad Garavito fue diagnosticado con leucemia Un tumor invasor en la parte conjuntiva izquierda Elefantiasis Y otras patologías que fueron detectadas tras la realización de varios chequeos médicos Desde este martes Garavito se encuentra internado en el hospital Rosario Pumarejo López Bajo estrictas medidas de seguridad De acuerdo a los informes de la Fiscalía General de la Nación Garavito asesinó a 172 menores de edad De estos, 138 tienen fallo condenatorio 32 están en instrucción Uno en apelación Y uno está para sentencia Sin embargo, el organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones Ya que a mediados del mes de agosto del 2003 Admitió haber asesinado a otras 28 personas Entre los cuales se encuentran 23 niños y 5 adultos Entre estos últimos, se encuentra un limpia botas Y la suma total sería de 200 víctimas Va el man, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Va el man, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más alta Mensajería va el man, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con va el man, porque son los más responsables Va el man, es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC Un adolescente identificado como Rodrigo Ropero Rodríguez de 17 años, natural de Agua Chica Se quitó la vida mediante ahorcamiento en hechos sucedidos Esta mañana en la Manzana M, casa 11 del barrio Tierra Linda De acuerdo con el comandante del segundo distrito de policía Teniente Coronel Álex Molina Hoy siendo aproximadamente las 10 de la mañana Se recibió una llamada de un presunto intento de suicidio Al llegar a la dirección antes en mención Manifiesta a la ciudadanía que se trataba de un adolescente Quien había sido trasladado en un vehículo particular Hasta el hospital regional donde posteriormente falleció Las autoridades que de forma inmediata llegaron hasta el centro hospitalario Se entrevistaron con el médico en turno Hernando Ríos Quien informa que el adolescente ingresó por intento de suicidio por ahorcamiento Y iba a ser atendido y finalmente falleció Es de anotar que al menor le realizaron maniobras de reanimación Pero fallece en el centro médico Según lo manifestado por los familiares El oxiso era consumidor de sustancias alucinógenas Hacia Cúcuta Norte de Santander se desplazó desde Aguachica Cesar Una familia con el fin de requerir y darle cristiana sepultura A Didier Becerra Quiroga A través de las autoridades Conocieron que él era una de las ocho víctimas de una masacre Ocurrida el fin de semana en los límites de Cúcuta con Venezuela De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades La muerte de la joven se produjo en medio de una triple confrontación Entre el ELN, Los Rastrojos y colectivos venezolanos Los ocho cadáveres fueron hallados en el corregimiento El Palmanito en Cúcuta Al parecer fueron trasladados desde el territorio venezolano De esta forma Didier Quiroga Becerra se convierte en el segundo cesarense asesinado en esta masacre Jerry Guillén Hernández del corregimiento Chimichagua fue el primer cesarense reportado Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde la capital del Cesar Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas AAA Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras Cinco ochenta y nueve cuarenta y dos setenta y seis La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais Perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojámaras La Paz, Cesar Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure En el canal sesenta y nueve de Digitel En el municipio de Codacia a través del canal catorce En Pueblo Bello en el canal dos Y la Jagua de Ibirico en el canal cuatro Somos CNC A raíz del anuncio de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus Varios eventos en la ciudad fueron suspendidos El partido de hoy va puerta cerrada Y la fecha del fin de semana Está aplazada y será reprogramada De manera simultánea en los siete departamentos de la región La empresa Electricaribe lanzó la campaña Ojo con tu consumo Una estrategia innovadora para fomentar los buenos hábitos de uso responsable de la energía En todas las comunidades de la costa caribe colombiana Va dirigida para mejorar los niveles de cultura que tenemos con el uso eficiente y racional de la energía Necesitamos ser responsables con esto Necesitamos que la gente y las comunidades, los clientes mejoren su cultura de uso racional de la energía Que tengan un beneficio económico que mejoren su economía Y que esos dineros que ellos ahorran lo utilicen en otras cosas que requieren en el hogar También se requiere ser responsable Porque la energía es algo que es peligroso y tenemos que convivir con ella Entonces hay que hacer uso responsable de la misma A través de herramientas interactivas como videos de realidad aumentada Que permiten vivenciar cómo llega la energía a la costa Y juegos virtuales y simulaciones Los usuarios de la comercializadora de energía que participen en las actividades Que se realizan en el área de gestión social en los barrios Empresas e instituciones educativas Aprenderán a dar un buen uso a sus electrodomésticos Ahorrando energía, impactando positivamente en el medio ambiente y ahorrando dinero Esta vez lo queremos hacer de una manera diferente Esta vez lo queremos hacer de una manera didáctica, práctica Que tanto los niños como los mayores puedan aprender rápidamente Tenemos aparatos virtuales, tenemos tablets, tenemos cosas para poder llegar a ellos Y que sean conscientes de qué es lo que tienen y cómo deben usar los electrodomésticos Y de qué manera y cuándo Igualmente se tiene previsto incrementar los talleres de la energía Y a través de la factura que llega a más de 10 millones de costeños Seguirán las campañas dirigidas a los clientes para el ahorro de la energía Hay unos tips muy importantes del uso racional de los electrodomésticos Generalmente son con los electrodomésticos lo que pasa esto Por ejemplo, por decirte algo La plancha, planchan diario No debemos planchar diario Tenemos que tener la costumbre de planchar semanal ¿Por qué? Porque en ese proceso de encender la plancha todos los días Hay un consumo importante de energía Hay unos... En el tema de aires acondicionados Hay unos aires acondicionados Y cualquier electrodoméstico Les doy el consejo de que cuando vayan a comprar un electrodoméstico Miren la tarjeta de eficiencia de cada electrodoméstico Cuando ese electrodoméstico tiene Está marcado con una eficiencia A Es un aire eficiente, ahorrador Ellos cuestan un poco más Pero esa inversión que tú la tienes que sacar Enseguida la recuperas muy pronto Muy pronto Y el ahorro que vas a tener durante la vida útil del electrodoméstico es grande La abogada Lucy Vidal Luque se posesionó este jueves como directora de Fiscalía en el Cesar En reemplazo de Mario López Quintero La profesional en Derecho es egresada de la Universidad Católica de Bogotá Especialista en Derecho Penal y Criminología Con amplios conocimientos y experiencia en Derecho Sancionatorio Especialmente en el área penal y disciplinaria Atención a víctimas Calificada para intervenir en la rama judicial En la Fiscalía General de la Nación Y organismo de control Desde la perspectiva de la función pública En el año 1990 Se desempeñó como inspectora de policía en Valledupar Cargo que ocupó hasta el año siguiente De igual manera Se ha desempeñado como fiscal delegada Ante jueces penales, municipales y del circuito Tiene más de 20 años de experiencia En la mayoría de ellos En la Fiscalía General de la Nación Donde ocupó distintos cargos Uno de ellos como fiscal en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Además fue docente universitaria durante más de 10 años En universidad pública y privada Cerca de 7 mil personas Diariamente entran y salen De la capital del departamento del Cesar A través de la terminal de transporte De Valledupar Por esta razón Ha comenzado a tomar medidas de control Y prevención Ante la posible llegada del coronavirus A esta capital Ya de la mano de la Secretaría de Salud Municipal Estamos organizando planes de contingencia Ya tenemos planes de contingencia Para Semana Santa y para Festival Capacitando a todas las empresas transportadoras Y a sus funcionarios Y a las personas que están involucradas Dentro de la terminal de transporte De igual manera Se dispondrá de profesionales de la salud Quienes se encargarán De hacer el registro y control De las personas que ingresen Y salgan de la ciudad Por esta terminal Arrancamos con un plan también De profesionales En el área de la salud En el cual van a ser 16 profesionales Que van a estar involucrados Desde las 4 de la mañana Hasta las 8 de la noche Nos vamos a montar los buses Se les van a preguntar De donde vienen De que ciudad vienen Que se han estado en otros países Que como están haciendo el lavado De la prevención Como se están haciendo el lavado de las manos Y en la hora de llegada Y en la hora de salida Desde las 4 de la mañana Vamos a involucrar a estas personas Aleatoriamente también A las que llegan Vamos a preguntarle Cómo se sienten Cómo están Hacer el diagnóstico De cómo están las personas De las que van saliendo En la sala de abordaje De la terminal de transporte Los pasajeros y usuarios Toman las medidas de prevención Emitidas por la Secretaría De Salud Local Y Departamental Por el momento No he viajado Apenas voy a viajar Pero si hay que tener Todas las precauciones Que dice el gobierno Al tocar cualquier objeto El tapabocas Protegerse Yo voy para Barranquilla Y qué precauciones El antibacterial Porque no tengo Ahorita mismo El tapabocas Ni nada Y está pendiente De que en el bus No se suba ninguno Que tenga de pronto Los síntomas Que uno conoce Principales Como tos Gripa Entonces hay que tener En cuenta eso El gerente El gerente De la terminal De transporte De Valledupar Pidió a las empresas Transportadoras Mantener las condiciones Sanitarias e higiénicas De los medios De transporte Disponer de jabón Toallas o secadores En los baños De los vehículos Brindar a los viajeros Y tripulantes De sus servicios Las recomendaciones Frente a la prevención Y protección En salud De las infecciones Respiratorias Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos Desde la capital Del Cesar La promesa De cumplir Un buen servicio Incrementa La satisfacción De nuestros clientes Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos Con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor servicio De la ciudad Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección Electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Contamos Con equipos De última generación Lámpara infrarroja Para secado De pintura Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balancé Servicio Servicio De lavado Garantizamos Su confianza Somos Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar La solución Más rápida Para su vehículo Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller Multimarcas Multimarcas Triple A Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y pintura Trabajamos Con todas Las aseguradoras 589-4276 589-4276 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios Y consignaciones Miles De clientes Satisfechos Ratifican A Baelman Como el mejor Servicio De mensajería De la ciudad Esa es la mensajería Más de más confianza Que tenemos nosotros Aquí la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más de confianza Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Baelman La más eficiente De Valledupar Mi factura La pago con Baelman Porque son los más responsables Baelman Es mi mensajería favorita Por eso siempre Se le hizo su servicio La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él Y para ella Ah Y para los niños También Para el amor Tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque De las Albojábanas La Paz Cesar Estamos de vuelta Con las informaciones En CNC Noticias Valledupar Saludamos A nuestros televidentes Que nos ven En los municipios De La Paz San Diego Y Manaure En el canal Canal 69 De Digitel En el municipio De Codacia A través del canal 14 En Pueblo Bello En el canal 2 Y La Jagua de Ibirico En el canal 4 Somos CNC Hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidos Soy Estefanía Pérez Y esto es Lo más visto en redes Joven Joven crea bolsas Supre recicladas Y con su venta Ayuda a los perritos De la calle Comprándole los alimentos Y la medicina Wallace También conocido Como Pala Pala Es un estudiante De servicio social En Río de Janeiro Con una asombrosa labor Con la que no solo Ayuda al medio ambiente También a los perros De su ciudad Él convierte Bolsas y alimentos Usadas en increíbles Bolsas de reciclaje Ideales para dejar a un lado El uso de plástico La técnica utilizada Por Wallace Es el Upsicline O supra reciclaje Que no es lo mismo Que reciclar Ya que el reciclaje Utiliza materiales Como plástico Papel Metal Y vidrio Para descomponerlos Y obtener Un nuevo producto Mientras El supra reciclaje Utiliza el mismo material Justo como comenzó Utilizando prácticamente La misma cantidad De material En el artículo final Gracias al proyecto Llamado Sostenibilidad Wallace Logra recaudar fondos Para la compra De medicamentos Y alimentos Para los animales Que viven en la calle En las regiones De Bangu Y Padre Miguel En Río de Janeiro Brasil Después de 30 años Reaparece El leopardo nublado Fue visto por guardabosques De Taitún En Taiwán Guardabosques En el municipio De Daren En Taiwán Reportaron el avistamiento De varios ejemplares Del leopardo nublado De Formosa Una especie Que se pensaba extinta Y de la cual No existían registros Desde hace años Según confirma La agencia Taiwanesa De noticias CNA Cabe mencionar Que uno de los testigos Señaló Que vio al felino Trepando un árbol Y que luego saltó Para cazar a una cabra Así también El otro guardabosque Se aseguró Que este persiguió A una moto Para luego desaparecer Es importante Hacer mención De que en Taiwán Un equipo de zoologos Del lugar Y de Estados Unidos Realizaron una investigación Entre 2001 Y 2013 Para determinar Si todavía Había animales De este tipo En la zona Y tuvieron como resultado Que no dieron Con ninguno Derivando En que fuera Declarado Extinto De esta manera Y de acuerdo A los relatos De los testigos Provocó entusiasmo En las autoridades Los cuales Indagarán En el área Para ver Si logran Dar con algún Leopardo Para así Protegerlo Además Los líderes Tribales De la zona Pidieron prohibir La caza Y la tala De árboles Con el fin De proteger El hábitat De esta especie Desde la semana Pasada Circula en redes Sociales Este video El cual Ha generado Diferentes posturas Pues algunos Jóvenes Se encontraban Fumando marihuana Al interior De un bus En Bogotá En el video Se puede ver Como varios Usuarios Consumen La sustancia Y otros Es ayuda Prestándoles Un encendedor El hecho Sucedió En un bus Condecido Al portal América Cerca A la estación De Ricaurte En el video Se ve Como varios De los usuarios De Transmilenio Rechazaban A los jóvenes Que estaban Fumando En el video Se puede ver Como varios Usuarios Consumen La sustancia Y otros Es ayuda Prestándoles Un encendedor El hecho Sucedió En un bus Condecido Al portal América Cerca A la estación De Ricaurte En el video Se ve Como varios De los usuarios De Transmilenio Rechazaban A los jóvenes Que estaban Fumando Me parece El colmo Se escucha Decir A una Usuaria Otros Usuarios Los apoyaban E incluso Pedían Que les Compartieran Transmilenio Ya se pronunció Al respecto Por medio De un comunicado Sobre el video Que circula En redes Sociales En el que Se observa Un grupo De personas Consumiendo Sustancias Psicoactivas En un bus Articulado Transmilenio Rechaza Este tipo De comportamientos E informa Que el caso Pasará a manos De las autoridades Competentes Para su respectiva Investigación En el código De policía Esta conducta Corresponde A una multa De tipo 1 Es decir 117.040 pesos Eso es todo por hoy Nos vemos mañana Que tengan todos Una feliz noche Chao Chao Con esto Llegamos al final De esta emisión En CNC Noticias Valle du Par Feliz noche Para todos De esta emisión 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 De esta emisión